No te pido perdón Fue una torpeza Te quise, te quiero Tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrá Con una noche de copas Una noche loca Me hace otro abrazo Y es esa historia Con una noche de copas Una noche loca Esa es la historia No te pido perdón Fue su motivo Tú estabas tan dejo Y yo tan mal A pesar de que nunca Te había engañado Esta noche amor mío No pude mal Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Te quise, te quiero Tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrá Con una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas Una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca De este otro abrazo Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia ¡Fuerza! ¡Haná, baby! ¡Dame, mamá, dame, mamá, dame, mamá, dame, mamá! ¡El trombón tropical! ¡Ahí!